Hola guapuritas, buenas noches, yo soy Beba Borbis, creadora de Ser Mamá Aquí me tienen con ustedes con un tema nuevo, el tema que les traigo el día de hoy es el destete respetuoso Pero antes de empezar quiero pedirles regalándome el like y que me ayuden invitando a sus amigos a venir a ver el video y compartiéndolo en sus redes sociales Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy que es el destete respetuoso Este tema me lo pidieron muchísimo, es impresionante, me lo han pedido y me lo han pedido y me lo han pedido Me han pedido el destete más que otra cosa Pero ya hablamos sobre el destete hace unos meses, les traje un tema, les di tips, les expliqué como yo lo estaba haciendo Que por cierto ya lo logré, muchas gracias, después de dos años, no, no es cierto Pero les di tips de cómo era que yo estaba haciendo el destete con Emiliano y cómo lo estaba logrando No tardó muchísimo de que lo hicimos, de que lo logré Pero hubo un tema que no tocamos y fue el destete respetuoso Entonces creo que era importante que se los trajeramos Vamos a empezar por qué es y si funciona y si no funciona Es una palabra que ya es muy común, que ya la escuchamos muy seguido Que ya todo el mundo dice, estás intentando el destete respetuoso ¿Por qué no intentas el destete respetuoso? Y entonces de repente ven, oigan mamis, no puedo, díganme cómo le hago Y sale una que le pone, no, pues ponte sábiles los pezones Y la otra, ¿qué te pasa? ¿Qué no conoces el destete respetuoso? Entonces ya que tenemos el famoso destete respetuoso Vamos a empezar con él ¿Qué es? Hay varias formas de destetar, de hecho existen dos Dos formas de destetar Una es la natural Esta será cuando el niño solito decide que va a dejar el pecho Sí, sí pasa, sí, sí existe Yo sé que podría parecer que es un mito, pero no Cuando el niño está listo, lo deja Y lo deja a punto A mí me pasó con mis tres niños grandes Que entre los ocho, no, entre los diez y los catorce meses Dejaron el pecho solos De hecho yo hasta me sentía mal No me quiero Y así se ve el destete natural Esto es solo cuando ellos están listos Ya sea física, mental o en cuanto alimento necesiten Ellos solitos lo dejan Ahora existe la otra forma Y es a la que yo me tuve que ir con este Emiliano Que es la forzada, es el destete forzado Cuando tienes el destete forzado Es cuando la mamá por X o Y razón Decide que ya no puede Que ya no quiere dar pecho al niño Y esto es súper, súper válido Mamis, recuerden No importa por qué ya no quieres dar pecho Por qué quieres destetar Estás en tu derecho Y está bien Porque para mi punto de vista Tiene que ser respetuoso para los dos lados Tanto el niño tiene derecho como querer pecho Como tú tienes derecho de decir Ya no quiero darlo Entonces el momento en que la mamá decide Que ya no quiere dar pecho Tiene que forzar el destete Tiene que quitarle lo natural del destete Y decirle al niño Órale, hasta aquí De aquí vamos a partir en que hay dos formas de destetar De forma forzada hay dos formas de hacerlo Existe la común, la que nos cuentan las abuelitas Y existe el respetuoso La común, la normal No la normal, la irrespetuosa Es cuando tú agarras Y no te fijas en el niño No te fijas en que él tiene unas necesidades Y sus necesidades Pasan a segundo plano Existe el típico Ponte algo en los senos Entonces, en los pezones Entonces cuando el niño intente chupar No le va a gustar Y se va a echar para atrás Sinceramente no es bonito Que le pongas algo feo a los niños en la comida Existe el de Ok, pues entonces quítaselo Y así llore Patalé Se separe de pestañas Se enoje Ya no se lo vuelvas a dar Existen muchísimas formas así En la cual ves al niño sufrir Algo que tenemos que tener muy en claro Es que para los bebés El pecho es algo de ellos No es tuyo Es su conexión contigo Pero es de ellos Y al quitárselos No les gusta Se sienten mal Se sienten rechazados Y sí les crea una inseguridad Entonces los hacemos sufrir Y no importa que Siempre que los destetemos Lo vamos a hacer sufrir Entonces el chiste del destete respetuoso Es que busquemos una forma De que ese sufrimiento Sea menor O sea inexistente Que no existe Ok, ahí les va La frase común del destete respetuoso ¿En qué consiste? Es No ofrezcas No niegues ¿Esto qué significa? Suena muy bonita Y suena muy fácil No es tan fácil Y ahorita les voy a decir por qué No ofrezco Muchas mamis Yo incluida Cuando el niño llega Está llorando Véngase mi amor Y le doy pecho Los niños con esto se calman Agarro este El niño quiere dormir Véngase Pecho para que se duerma Y le damos pecho para que se duerma El niño este Necesita cualquier cosa Véngase Existe hasta el típico Dicen que los calma Y sí es cierto Los calma Entonces los inyectan Y les das pecho Ya no lo haces Pero Si el niño llega Y te pide para dormir Entonces sí se lo das La idea Es que con esto Se van a ir alargando Las tomas Como yo ya no se lo estoy dando Van a haber cachitos En los que el niño Ya no lo esté tomando Entonces ahora En vez de dárselo cada hora Se lo voy a dar cada dos horas Luego cada tres horas Luego cada cuatro horas Luego cada cinco horas Y eventualmente ya no le vas a dar pecho Y se va a lograr el destete ¿Funciona? A mí sí me funcionó Yo lo hice con Emiliano Y sí me funcionó Ahora ¿Por qué es difícil? Porque tarda muchísimo Yo con Emiliano Me tardé aproximadamente tres meses O sea De verdad me tardé Y todavía hasta hace como un mes Creo que le subí Me volví a pedir pecho Y se lo di Pero ya tenía dos meses Que no tomaba Todavía se lo di No le dije que no No le dije Oye, ¿qué te pasa? Ya estás grandote No, 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 nada Agarré, lo jalé Se lo di Todavía me reí Y dije Ay, qué chistoso mocosito Le di pecho Pero lo logré El niño ya no toma pecho El niño ya nada más Toma su mamila Y estamos muy tranquilas ¿Qué necesitan para hacer esto? Pues mucha paciencia Mucha, mucha paciencia Y lo que más necesitan Es paciencia Recuerden Que para ellos Es su seguridad Entonces cuando se le estás quitando Van a llorar Necesitas entender eso Ser un poquito empático Con ellos Y decir Ok, así me tarde Tres, cuatro meses Lo vamos a hacer Quedito Lo vamos a hacer Poco a poco Probablemente Si tú ya te empiezas a cansar No te esperes A que ya estés harta Para empezarlo En el momento En que empiezas a sentir Que ya no te gusta tanto Que ya no estás cómoda Que sientes un rechazo A darle pecho al niño Puedes empezar Desde ese momento Para que Cuando realmente Ya estés cansada Ya estés de salida Y no estés apenas empezando Es más fácil Para mí En el sentido De que yo no soporto Ver a mi niño llorar De verdad Algo que me puede a mí Sacar de quicio Es ver a Emiliano llorar Entonces de esta forma Sinceramente No lo sufrió Y no lo sufrió Ni tantito No fue que le metiera La mamila de a fuerza No fue que lo quitar Y le dijera Quédate Y se queda el niño Llorando una hora No fue así Simplemente Cada vez que él llegaba Y me pedía pecho Se lo daba Y cuando él agarraba Y lloraba por otra cosa Buscaba la forma De que los intervalos Entre toma y toma Se fueran haciendo Más grandes Entonces Ese es el destete respetuoso Espero que les guste Espero que les vaya a funcionar Entonces con esto terminamos Les voy a hacer la pregunta Del día de hoy Déjenme la busco ¿Hasta qué edad Le diste a tu bebé pecho? Para que vean Platíquenme aquí abajito ¿Cuál fue la edad? ¿Hasta qué momento agarraron Y dejaron el pecho para sus niños? Y no se preocupen Ahorita les voy a empezar A contestar personalmente Todos sus saluditos Y todas sus preguntas Las quiero muchísimo Ya saben Todos los jueves Aquí las voy a ver A las 8 de la noche En transmisión en vivo Tenemos un video nuevo Cada semana Y si ustedes me dicen De qué tema Quieren que les traiga Yo se los juro Que lo busco Lo preparo Y se los traigo Entonces Las quiero mucho Recuerden Me pueden estoquear Libremente en Instagram Y me pueden estoquear Libremente en Facebook En arroba beba borbis Y en Instagram En arroba beba borbis Las quiero mucho Las veo el jueves Bye Voy a contestar preguntas Rapidisísimo Si es que hay Hola Daniela Preciosa Mi nene tiene 13 meses Le quiero seguir dando pecho Pero ya me muerde mucho Y mi familia me aconseja Que ya le quite el pecho Algo que siempre hemos dicho Es Le tienes que quitar el pecho Cuando tú quieras No cuando los demás quieran Eso sí No dejas que te muerda Fresita Mi niño tiene un año 6 meses Y no lo he podido hacer Es poco a poco De verdad Esto es de muchísima paciencia Algo que debemos De evitar muchísimo Es el intentar O sea Las que queremos dejarlo Somos nosotras No existe ninguna razón Para que se los quites No que porque Ya no les da nada Pues si les da o no les da Si les da Pero vamos a decir Que no les da Es lo mismo Que ya está muy grandote Para los demás Pero si para ti No está grandote Pues perdóname Los demás Yo lo voy a seguir dando A mi hijo Hasta que se vaya a la universidad Entonces la decisión Es tuya Si ya se lo quieres dejar Empieza ahorita Y cuál es la edad adecuada Para el destete Como les platicaba La edad adecuada Es cuando tú Y tu bebé Estén listos Si uno de los dos Ya no quiere Sinceramente Ya es el momento De dejarlo Para mí El dar pecho Es amor Para mí El dar pecho Es una conexión Entre mi hijo y yo Y si ya lo estoy haciendo Obligada Sinceramente No le veo Ninguna razón De ser No le veo No le veo